Estamos realmente conscientes del mundo en el que estamos viviendo. Quiero decir, sabes que has crecido bajo un sistema que te ha enseñado a pensar de cierta manera, a vestir de cierta manera y a defender ciertos ideales que a veces parecen raros e injustos. Y es que mira, tienes que sacar el colegio o la universidad, trabajar ocho o nueve horas en una oficina para que te paguen un salario e ir a votar cada cuatro años por algún pendejo que ni conoces y él menos a ti. Y todo te lo pintan como ideologías que asumes y que adoptaste por libre albedrío, pero que en realidad son el resultado de mensajes ocultos que el mismo sistema de la Matrix te envía para que pertenezcas a algún polo y sigas generando la energía necesaria para mantenerlo. Recuerda, el poder siempre lo has tenido tú. Lo que pasa es que ellos lo quieren usar a su favor y acumular la moneda más valiosa de todo el mundo. Tu atención. Tu atención es la base de ese poder que les permite a los demás tomar control sobre tu realidad. Y lo peor de todo es que siempre lo estamos regalando. Donde va tu atención va tu energía y ese es el pegamento que construye esta realidad. Mira tu celular y dime una cosa. Tienes una app de calculadora, me imagino, una aplicación para navegar en internet y quizás una para audiolibros o que sea para aprender algo en general. Pero te apuesto a que tienes tres o más aplicaciones de redes sociales y dos más de plataformas de streaming como Netflix o Disney+. Y óyeme, no voy a ser hipócrita. Yo tengo varias, pero a lo que voy es que despiertes a la conciencia de que te están robando la atención a dos manos. Y eso es lo que te está deteniendo de manifestar lo que deseas en la vida. Hoy estoy aquí en Hawái, como puedes ver. Siempre fue un sueño. Miren esa vista que hermosa. Siempre fue un sueño para mí estar acá. Así que esto yo diría que es como una manifestación cumplida. Es un paraíso este lugar definitivamente. Y estando aquí, con toda esta naturaleza y en un lugar que es nuevo para mí, una nueva experiencia humana, me doy cuenta de que mi atención se está dirigiendo hacia una nueva percepción. Una nueva percepción que estoy asociando con abundancia, con armonía y con un nivel mayor de conciencia. Y que la atención funciona de la siguiente manera. Mira qué interesante. Y pon atención para que también lo apliques tú en tu vida. Esto es, de hecho, un secreto de secretos. Cuando haces ejercicios, en especial de pesas o de resistencia, el verdadero crecimiento muscular se da durante el descanso. Es cuando sueltas el músculo en el descanso profundo que se inician los procesos de sanación de tejido muscular y se van creando capas de músculo que se reflejan en verse ya más grande, de más tonificado. Ahora, cuando estás dando tu atención a cosas vacías en redes sociales, estás reparando y a la vez fortaleciendo las cosas a las cuales les diste tu atención antes y que quizás son cosas que hasta puedes llegar a odiar. De ahí que cuando estás en la oficina dices, ahora llego a casa a tumbarme en mi cama a ver Netflix. O peor aún, estás feliz porque ya es viernes y te esperan dos días libres que te regalan a modo de gratificación. En ese momento, donde tu atención está en ese baile absurdo de TikTok o el capítulo nuevo de esa serie, por detrás en tu subconsciente se está fortaleciendo la emoción, sea buena o mala, de lo que has plasmado en tu realidad anteriormente. Sueltas tu realidad por un instante y permites que se potencie tu poder. Así como cuando soltaste los ejercicios y potencias la energía de tu cuerpo para crear músculo. Aquí viene otro ejemplo muy curioso. Mira, alguna vez has puesto a hervir leche en una cacerola o en una olla en la cocina. Cuando estás ahí vigilando a que no hierva y se derrame, no pasa nada. Pero en el momento en el que vas por una cuchara o te distraes un segundo, toda la leche se desparrama por toda la cocina. Tu atención está siendo manipulada para estar siempre persiguiendo cosas vacías y materiales. Dinero, mejor empleo, un auto nuevo, una novia, etc. Pero no es hasta que quitas tu atención de ahí que las cosas comienzan a materializarse. Aún así, la idea es volcar la atención a lo interior, a la fuente que tenemos dentro. Porque si inclinas tu atención al último salseo que ocurrió en la casa de los famosos, lo que se va a materializar es lo que conscientemente no deseas. En vez de un mejor empleo, estarás siempre en el mismo. En vez de más dinero, tendrás más deuda. ¿Por qué? Porque tu atención estuvo durante todo el día en lo que no querías. Y ahora al estar entretenido en una especie de limbo mental, el músculo de eso que odias irá creciendo ahí detrás de escenas. ¿Qué hacer entonces para, digamos, cambiar el rumbo y materializar lo que deseo? Y perdón por lo que te voy a decir, pero es muy fuerte. No regales tu atención a lo pendejo. Si sabes que tu atención es lo que te roban, es porque es muy valiosa. Es decir, un ladrón no se mete a robar a una casa vacía. Es lo que está dentro de tu mente consciente, lo que alimenta la realidad y la manifiesta. Mateo 6.33 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios es tu fuente interna, ese campo de posibilidades infinitas, al cual conectas cuando colocas tu atención en lo que deseas manifestar. Sea esto bueno o sea malo, no importa. Y el problema es que nuestra atención siempre está afuera, afuera, afuera. Aceptamos, bajamos la cabecita, nos pagan un salario y esperamos a que sea viernes o a que sean las vacaciones para que nos dejen salir. Hace un par de días hablé con una amiga que me cuenta que en su trabajo, ella trabaja en un banco y estaba en una reunión y que en esa reunión estaban revisando los protocolos de conducta de los empleados. ¿Y saben ustedes cuál era uno de esos protocolos? Informar a los superiores si algún compañero tenía un estilo de vida que fuese ostentoso o que no vaya en alineación con lo que un empleado regular ganaría. ¿Se puede imaginar eso? Que en tu propio lugar de trabajo se vigile de esa manera el estilo de vida de sus empleados. Que disque para protección e investigación del banco. Yo me quedé así como, ¿What? Pero bueno, consejos para evitar que te roben la atención y devolverte ese poder para manifestar, ahora sí, tu realidad deseada. 1. Silencio. 5 minutos o más de silencio al día. Pon una intención en tu mente y luego haz silencio. Escuchando solo tu propia respiración, ahí solo por unos 5 minutos nada más. Cuesta, pero con la práctica se logra. 2. No regales tu energía. Que hacer eso que te desconecta del mundo, como pasar un rato en Netflix o alguna red social, sea una actividad secundaria después de haber hecho ese primer paso o después de hacer algo que ames mucho. Por ejemplo, en mi caso, no me acuesto a ver mi serie favorita hasta no haber grabado, editado y subido mínimo dos videos al día. Ya cuando hice eso, que es algo que amo hacer, me desconecto un rato de ahí para dejar que la magia pase ahí detrás de escenas y haga lo suyo. Y yo me voy a ver mi serie favorita, pero ya tranquilo. Y como tercer paso, muévete, sal a caminar, haz algo distinto, toma otra ruta, comienza en el gimnasio, haz algo que te saque de tu antigua versión. Eso es muy, muy poderoso. Y bueno, desde esta hermosa isla, como puedes ver, les agradezco de todo corazón que me hayan acompañado el día de hoy. Los quiero mucho. Cuídense. Hasta la próxima.